Las elecciones dadas el 20 de mayo en Venezuela Hola, yo soy Maribella y sean bienvenidos a Maribella Amigos míos, ganó Madurín La fanfaria, por favor De verdad que se siente una alegría increíble en el ambiente Nicolás Maduro Moros con 5.823.728 votos 5 millones de venezolanos que temían a perder algo Unos temían a perder las pensiones que le da al gobierno Otros temían a perder el combo de alimentos llamado Clap Otros temían a perder sus empleos en las instituciones públicas Y así continúo la lista de perder y perder y perder y perder y perder De verdad no quiero ser injusta con el candidato reelecto Nadie me quiere, todos me odian pero igual gané Porque realmente dio una lucha increíble contra esos candidatos que realmente eran difíciles de vencer Como lo son Barney y sus amigos El hermano de Peppa Pig, George Pinky bajo la custodia de cerebro Realmente eran unos candidatos difíciles de vencer Es muy probable que en los próximos días A Maduriña y a toda su gente Le estén haciendo llamadas de invitación Para que se una a los diferentes staff de talentos De los circos más importantes del mundo Porque de verdad que esta farsa les quedó muy buena Según la presidenta del Consejo Nacional Fraudulento Electora Dijo que estas elecciones habían sido muy transparentes Y tiene razón Estas elecciones fueron tan transparentes Que los electores ni siquiera se veían La Moni y Delcy Rodríguez afirmó que hubo una participación masiva Y estoy de acuerdo porque fueron masivamente desoladas Porque los centros electorales estaban bastante vacíos En comparación con años anteriores Pero amigos dentro de todo esto Henry Falcón me regaló 200 dólares Su propuesta era Dolarización con Henry Falcón Sin duda los venezolanos sabíamos quien iba a ganar Pero teníamos esa esperanza Es como cuando tienes un familiar con una enfermedad terminal Tu sabes en que va a desencadenar todo eso Pero sin embargo tienes esa chispa Ese artismo de esperanza dentro de ti De que quizás, solo quizás Las cosas puedan ser diferentes Y no les voy a mentir diciéndoles que no cuando sí Me siento triste Pero tranquilos que no voy a comenzar a llorar Porque no es lo que mi país necesita Ni esto se llama Maribella la llorona Amigos y esto fue todo por este video Espero que te haya encantado Si fue así no olvides regalarme un manito arriba Y además puedes compartir este video con todos tus amigos Recuerda que tengo redes sociales Y que me puedes encontrar en cualquiera de ellas Como Maribecha o more Estaría encantadísima de verte por allá Y si eres nuevo o nueva te invito a que te suscribas a mi canal Para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos Y no olvides activar la campanita de notificaciones Para que recibas un mensaje cada vez que subo un video nuevo Le quiero enviar un saludo a Memo Lara Mi hermanito mexicano A José Leonardo Gómez Salazar A JM Márquez A Raúl Hernández Peña A Gabriel TR A Diego Alejandro A Ángel Jiménez Y por último A DJ Daniel José SDJ2 Y si tú quieres que te salude en el próximo video No olvides compartir este video Y además etiquetarme Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!